Es de conocimiento público que muchas organizaciones se están movilizando en torno a pedir la renuncia de los 11 concejales. El día de esta mañana han realizado un paro movilizado, han tapeado el Consejo Municipal y a su vez también han convocado al paro movilizado del sector transporte para el jueves. Se está generando todo un movimiento vecinal en torno a la renuncia de 11 concejales. Entiendo que cuando hablan de 11 concejales está el concejal Saúl Aguilar como autoridad actual el día de hoy le ha designado una decisión de otra instancia constitucional con la que no estamos de acuerdo pero la respetamos porque creemos que en el marco de lo que corresponde como Consejo Municipal tenemos que asumir las decisiones que toman otras instancias. De esta perspectiva también hemos hecho conocer ante la opinión pública que como Consejo Municipal trabajaremos en coordinación con el Ejecutivo, asumirecemos nuestras acciones de fiscalización y de gestión y un cronograma y un plan de trabajo de leyes y normativa en coordinación con el Ejecutivo. Están pamfleteando también y corriendo rumores en pasillos de que mi persona quiere ser alcaldesa y eso es mentira. Nosotros en ningún momento hemos convocado, entendemos que la movilización no tenía ningún objeto aunque se ha convocado una sesión ni ordinaria ni con horro del día para ese cometido porque si eso fuese cierto, mucho más antes hubiese asumido ese cargo. Mi persona ha sido electa como concejal y no tiene ninguna intención de asumir la asilería. Cumpliré con mis funciones como corresponde y creemos que hay una decisión constitucional que tenemos que respetarla. Y en el ámbito de eso, respetamos esa decisión y en el ámbito de la coordinación y el llamado que hace el actual alcalde el día de hoy, el Consejo Municipal trabajará coordinadamente. Pero ¿qué es lo más preocupante? Y eso a mí me preocupa demasiado. Existen muchas demandas de las juntas vecinales. Esa debería ser la demanda de los dirigentes de las juntas vecinales. Pero el día de hoy hay un objetivo y un trasfondo. En noviembre, ustedes saben que había un contexto político adverso, complicado, donde nosotros hemos salido a las calles para defender la democracia. En su momento, el actual alcalde ha asumido una posición política formal. Y resultado de eso es que las movilizaciones han tomado una decisión. Yo me pregunto en ese momento, ¿dónde estaban los transportistas, la FEJUVE, cuando nos hemos organizado para buscar la democracia?